Aún recuerdo esos días del pasado Donde usaba mi dinero para mi regalo Un resaque emocional que el tiempo no ha curado Tardeas de peli y noche de abrazos Hey, despertando otro día más Dejando aquel momento 20 años atrás Mi vida ya perdió su rumbo y su carisma Pero no quiero dejar que eso le pase a mi familia Hermano, tono de señales desde hace casi un mes Solo me importa él y mi amiga Tess Atando cabo, misión de contrabando Pero la mercancía actúa raro Y está quien es Sé que no te caigo bien, ni de a mí Me callaré y seré obediente a lo que pidas Soy una chica diferente, mira mi herida Yo soy inmune, soy la cura de sus vidas Por mucho que seas duro, sé que tú ahí estás conmigo Le hice una promesa, Tess, por eso estoy contigo Tú no eres brillante, así que calle y vente Seremos fuertes, estamos unidos El reloj aún no se ha parado Mientras estemos juntos Nadie, nadie preparado Para vivir este mundo Se quede aquí hasta ti Si estás aquí, aún no te di todo Sabemos bien que estaremos solos Yo solo no sé yo Sabiendo la vida que tuve yo se lo corría De igual manera me único compañero leal La música me salvaba de aquellos tristos días Y siempre he querido vivir en el mundo real Al que teníamos antes Contraer fui la culpable Aquel momento que pintaba como un día inolvidable Como un día inolvidable No te creas como son ahora los humanos Son más demonios que los chasqueadores que verás Si piensas que soy tonta, eso lo tengo claro Resistir y sobrevivir, me lo dijo esta hablar Te enseñaré cada día a defenderte de verdad Aprendí que solo en las malas hay que disparar Amigos vienen Amigos van Pero si estás a mi lado, nada nos pasará Si te quieren, ¿qué será de mí? Si te vas, no tendré a nadie y te quieren matar Hice todo lo posible por cuidar de ti Hice cosas que nunca podría pensar Que algún día haría así Que nunca más me dejes sola Ten presente que si hay más horas Estaré siempre y lo prometo ahora El reloj aún no se ha parado Mientras estemos juntos Nadie, nadie preparado Para vivir este ruido Sé que gracias a ti Sientas aquí No te di todo Sabemos bien que estaremos solos Solo nosotros Solo nosotros somos más felices Estamos juntos Se quitan de mis manos Actúo el segundo Gracias a ti salvaríamos el mundo Pero te prefiero a ti Porque tú eres mi mundo Paradme Abro el camino con sus vidas Y disparo a quemar ropa cada tío que encontré Porque ya entendí lo que perderá mi hijo Y no quiero volver a sentirlo otra vez